Conchala, no le dieron dolor con tanto saber, tú vayas a Zaragoza, vamos a ver, tú ahora, tú ahora después cuando venga para abajo, me vas de acá, me vas a entrar por aquel lado para acá, no, voy a llegar allí, voy a entrar a ese lado y luego vengo a ese filo, no, no, te voy a ir a aquel filo, a ese filo vayas, y ahora te voy a decir yo a ti que no sé qué ajo yo ninguno, ahora en ese no, en el otro sí, pero, no, pero usted lo va tapando, pero la última se queda, pero toda la vuelta no, Andrés, no, pero, Amado Antonio, tú vas dejando surco, tú cuando ahora subas para arriba, en unos casos se queda y en otros no, a luego en este lado se queda, Andrés es así, ahora ese sí se tapa, pero vamos a ver, no, estoy viendo que tú te ibas a aquel filo, sí, pero es lo mismo, Andrés, que tengo que hacer la fera, y ahora corta vezana, no te se meta a cobrar en la cabeza, Andrés, si tú no has salido del camión, ¿cómo mierda sabe tanto, Andrés? pues bueno, pues yo veo que tú, tú cuando ahora te vengas aquí, verás tú cómo te va a dejar tapado, ahora se tapa esa, en unas huertas se tapa, en otras no, a luego cuando llega este filo se queda abierta, Andrés, mira, Antonio, que esto se gradeó, que te vaya a creer tú que lo gradeaste, tú que se gradeó con el David Bras, que yo tontero parejo, con una gradilla que nos hace surco, ¿el qué? esas gradas son de grandes como esa, coño, historias para dormir, bueno, historias para dormir, porque lo dice Antonio Millán, tú vayas a Zaragoza, Andrés, ¿a Zaragoza? ¿cuánto nos cuesta el viaje? el viaje es la troza, cuando te digas de eso a eso, el viaje te va a salir, en 140 euros, ida y vuelta, lo que tú te quieras gastar allí, lo que tú quieras, la pensión va a dar a 30 o 35 euros, ¿aparte? claro, las noches que estés, y comer, pues te lleva un bocadillo, ay, tú que vas, tú que vas a Zaragoza, a comprar los arreglos David Brons y gastarte dinero, eso es como el que se va de vacaciones, tiene cojones, ahora cuando llegue, va y embarca, ¿sabes? lo embarca, como decía Artón Tomasey, ¿a dónde vas a embarcar? pues es de embarcarlo, embarcarlo también, hostia, hostia puta, jaja, y dice también, ¿y oye la trufalía ahí? escucha, ¿no es que ya veis beneficio? y a, y a Ardejuace también tendrá que ir, ¿no? ¿para qué? hombre, ¿para qué ir a fe? ¿para qué ir a fe? hostia, claro, eso le llamo ayer de Juace, ¿y de dónde va Ardejuace? Ardejuace, a follar, follar a tú, yo tengo, eso tú, 20 para abajo, yo tengo un de desahogarme, que embarcarlo, 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 repasa eso bien, mira que voy a ir por la grada, mira que voy a ir por la grada, mira que voy a ir por la grada, abarco, por la grada,